¿Qué narices? Me la voy a jugar. ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Qué han sido eso? ¿Cuántos bloques han sido eso, tío? ¿20? ¡Venga! Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Let's Look Zedos y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en Skywars, ya sabéis, yo solo. Entonces estamos en este mapa y a ver qué tal se me da. Últimamente, la verdad es que estoy jugando bastante bien, todo hay que decirlo. Pero, bueno, venga, vamos a estar recogiendo un poco estos dos cofres y vamos a ir a saco. ¡Venga! ¡Oh! ¡Perfecto! A ver, vamos a ir a por estos dos jugadores primero. Ahí vamos a construir un puentecito. ¡Madre mía! Es que esto ya está chupado. A ver, el jugador este, ojo que no nos la di, ¿eh? Esta jugada ya me la conozco. Termino un poco por aquí, te empujo y estás muerto. Lo siento, tío, a la próxima no te vas a poner ahí como una rata. A ver, espérate que construyo puentes ahí sprintando y luego no soy capaz ni de subir una... Vale, perfecto, una colina. A ver, ¿te vuelvo a hacer la misma jugada? Venga, sé que lo deseas y... ¡Madre mía! Esto ha sido muy fácil. Vamos a por los demás porque, vamos, nos acabamos de cargar aquí los dos jugadores y a ver si hay más. A ver, obviamente hay más, ¿no? Hay ocho jugadores más, a ver si los ganamos. Venga, puente, saltamos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver, estaría guay conseguir una espada mejor. Bueno, un casco de diamante, no sé si ya lo tengo. No, no lo tengo, perfecto. No pasa nada. Es un bug que tiene, que tiras los ítems que tienes en el inventario y no te deja equiparte los que tienes en la hotbar o donde sea. Vale, entonces vamos súper mal de espada, ¿eh? Aquí hay un jugador que me está poniendo muy nervioso. Bueno, si le diéramos, ¿vale? Te tiramos, no le tiramos, ¿vale? Nos viene este tío. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate, espérate. Que hemos empezado aquí muy bien, ¿vale? Perfecto. Huimos, ya sabéis, los puentes no solamente... Vale, no nos siguen. Vale, yo he ido jugándome la vida y no nos seguían, ¿sabes? Ya sabéis que los puentes no solo sirven para atacar, sino también para huir, ¿vale? Obviamente. Vamos a ir a por este tío. Este tío debería estar tocado porque antes lo hemos reventado bastante. Vale, sí, está huyendo. Debe estar tocadísimo, ¿eh? Mucho cuidado. Vale. Bien, se ha caído, se ha caído. La kill es nuestra, además. O sea... Que... Ojo, ojo... Uf, madre mía, esto... No me ha hecho ni pizca de gracia, ¿sabes? Bueno, bueno, el tío este... El tío este... Me cago en todos, ¿eh? No sé tener que comer. No quería. Bueno, espérate que no rushear. Da igual, te damos la manzana de oro por lo que deberíamos matarlo. Vale. Me la he tomado porque mi espada es que da lástima, da lástima. Lo hemos tocado un montón con el arco, todavía hay que decirlo. Bueno, pero si tenía una espada de afilado, uno va con la espada de oro, tío. Pero ¿cómo se puede ser así? O sea, ¿cómo se puede ser tan desgraciado, tío? A ver, los pantalones me interesan. Bueno, las botas... Ojo, olo, 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 que no lo había visto, tío. Bueno, chaval, no sé qué haces ahí shifteando, pero... Ahí va. Pues sí, hemos ganado. Madre mía. Madre mía. Bueno, segunda partida. Alguien me ha dicho que la vamos a ganar. A ver, estamos en el mismo mapa que antes. Entonces, a ver qué tal se nos da. Perfecto. Nos seleccionamos el kit de tanque. Por cierto, el tema kits lo tienen todos los jugadores, ¿vale? Es una de las cosas que más me gusta de este server. Y es que, vale, tiene kits, pero todos los kits son aptos para todos los jugadores, ¿vale? No es que tenga VIP ni ninguna tontería de esto. Ya me gustaría tener VIP. Venga, salto de fe. Perfecto. Siempre pongo el bloque, aunque sé que voy a llegar, pero bueno, no pasa nada. Esta vez no sé si iré a por ellos. Voy a por vosotros. Bueno, venga, va. Ya que lo insistís, ya que lo insistís, tío, pues voy. Os reviento un momento, ¿sabes? Madre mía. Me pongo aquí a rapear. Y pues eso, os reviento un momento, chicos. A ver, nos ordenamos aquí un poco la hotbar, que ya sabéis que me pone muy nervioso no tener la hotbar ordenada, porque, o sea, es mi forma de jugar, ¿sabes? A ver. Perfecto. Tenemos el puente aquí. Venga, ya podemos ir. Vamos a por el otro jugador y pasamos de él. No sé, no sé, vamos a por él, pero porque nos lo pida gritos, ¿eh? No por otro, no por otra cosa. A ver. Venga, que si te mato, si consigo esos pantalones, me irían de perlas con esas botas, tío. Siempre les llamo igual y son botas. A ver, este iba bastante bien equipado, ¿eh? Todo hay que decirlo. A él era un poco mimado, la verdad. No le trataban mal en casa. A ver. Venga, otra vez, hacemos la misma jugada. La verdad es que no nos está saliendo nada mal estas partidas que estoy haciendo, ¿eh? La verdad, esta es mi segunda partida. Ahora quedan seis con vida antes cuando hemos hecho esa jugada que hagan ocho. Ahora quedan seis. No sé, la gente le... Me cago en todos, chaval. Le gusta suicidarse. Eh... O, bueno, si están peleando por mí. Venga, chaval, ven aquí, guapo. No, 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 ven, 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 que te voy a dar lo tuyo. Perfecto. Uno menos, espérate que viene el aprovechado de turno. Venga, venga. Bueno, uno menos. ¿Dónde está el que queda? Vamos, tomamos la manzana de oro, aunque no la necesite. De hecho, no me la he ni tomado. Bueno, por culpa de lag, supongo. O porque no me he esperado el tiempo suficiente. Bueno, increíble la suerte. Nada, se tira porque es que... Porque nada para más. Queda un jugador que... La verdad es que... Vamos a ir a por él. Ahora, ¿no? Vamos a por él. Eh... Vale, comemos. Venga, chaval. Venga, una hostia. Ojo, eh. Está muy equilibrado esto. Tal vez me debería... Vale, nada, nada. Lo estamos reventando. Perfecto. Perfecto. No está nada mal esta partida, eh. Me ha gustado, me ha gustado, sinceramente. La verdad es que no le hemos hecho nada, pero que nada mal. A ver... Oye, ¿me ha salido tres veces el mismo mapa? ¿Sí, no? O sea, ¿esta es la tercera vez que me sale el mismo mapa? Hombre, estaría bien que me salieran otros mapas, eh. Yo sé que ves que ganan este mapa y dices, bueno, va, vamos a ponérselo. Pues que, tío, ganan todos los mapas. A ver, eh... Bien, vamos a equiparnos esto. Tenemos una manzana de oro. Eso está interesante porque acabamos de empezar y... La verdad es que nos da cierta ventaja sobre los demás jugadores. Perfecto. Creo que de seguridad que lo pongo por hacer la gracia ya. Ya os lo he dicho antes. Venga, te voy a reventar, chaval. Ven para acá. Ven para acá que te voy a dar lo tuyo. Bueno, o sea, que ahí no pasa nada. Construimos puente porque somos unos cracks. Madre mía, es que parezco un hacker, ¿sabes? Bueno. Ese tío no ha sabido ni lo que le ha pasado. Mirad mi espada, ¿vale? O sea, si veis la espada, su durabilidad, pues... Está a la mitad ya. Es que, claro, mato de jugadores y ya me ponen la espada a la mitad. Pues luego voy pidiendo otras espadas y es que es normal. Oye, ¿qué pasa? No viene nadie por mí. Joder. Si es que... A ver, chaval, aparta. No, 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 no. A ver, espérate. Mordendo un poco esto delante de tu careto. Espérate. Espérate, espérate, espérate. Un momento, un momento. Espérate. Me han contactado, ¿vale? Nos tomamos la manzana de oro. Espérate, ¿eh? Me han dicho por ahí que, que, que estás muerto, tío. Oh, vaya, lo siento. A ver, espérate que aún no lo hemos matado. Se ha tomado la manzana de oro, él también. Y claro, se te ha quitado la absorción. Ah, la absorción, la regeneración, pero aún tienes la absorción. Uy, sé de alguien que tiene caca en los pantalones, ¿eh? A ver. A ver, chaval. ¿Cómo te lo digo? Ven aquí, ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Por qué te pones a comer una manzana? Una manzana, o sea, en medio del combate, ¿sabes? En plan, guau, tío, esto me va a regenerar un montón. ¿Sabes? No. Lo siento, tío. Bueno, nada, vamos a construir un poco... Vamos a ir calmados. ¿Qué narices? Me la voy a jugar. ¡Madre mía! ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¿Qué han sido eso? ¿Cuántos bloques han sido eso, tío? ¿20? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Quedando la partida. Madre mía, puto dame. Nada, es que estoy flipando. ¿A dónde estoy flipando, tío? ¿Qué hemos hecho ahí? O sea, hemos cogido jugador y, tío, lo hemos reventado por, vamos, por todos los sitios. En fin, a ver qué tal, a ver qué tal se nos da esta partida, ¿eh? Es que la anterior ha sido... Nada, nada, es que no tiene punto de comparación como juego ahora a como jugaba hace dos días. A ver, a ver si reventamos estos jugadores, que lo de antes ha sido un poco... Es que ha sido una de mis mejores jugadoras, todo hay que decirlo. Venga, venga, perfecto, uno menos, a ver si nos podemos equipar... Vaya, casi. Bueno, pues nada, no pasa nada. Tenemos un arco, que la verdad es que el chaval iba animado también. Aquí últimamente todos los jugadores empiezan aquí súper OP, ¿sabes? Y yo con una espada de piedra, es que es todo súper triste. Como poco he sabido que... ¿Sí? Poco he sabido que hemos empezado aquí... Me da crack. No, no, te has llevado el tiro de... Me cago en todo, chaval. Venga. Ya está tardando. Bueno, pues eso. Estoy viendo que todos los jugadores empiezan aquí súper chetos. Y yo aquí con una espada de piedra, ¿sabes? Sin arco. Y con tres bloques, ¿sabes? Y es como... Hola, servidor. ¿Me podías dar algo, por favor? En fin. Estamos aquí a cuatro corazones. O sea, tenemos cuatro corazones menos y no podemos regenerar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ir al centro, ¿eh? Yo creo. Me tomo la manzana de oro porque es que lo veo imposible esto de regenerar. Venga. Alargamos un poco el pasillo. Tío, ojo, ojo. Dios. Me cago en todos. Joder, tío. Me da unos escalofreos y todo, macho. Es que he visto la lava justo ahí. Digo, no, me acabo de tomar la manzana de oro, tío. Voy aquí súper bien que voy a reventar este tío. Y vas y te caes en la lava, en serio. Buah. Madre mía. Es que mirad lo que... Es que, es que, madre mía, supongo que es lo... Es que es para poneroslo en clama de la venta, tío. Es que lo he notado como súper rápido, en plan... Es que, es que, nada. Es que he visto un momento, en solo un segundo, cómo iba a perder toda la partida, tío. Venga, chaval, ¿qué? Bueno, te has llevado un par de tiros. Tú, si te caes, estaría... Muchas gracias, tío. Se ha tirado él, ¿eh? O sea, yo le he disparado, pero se ha caído él. No es mi culpa. ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué? ¿Te mato así? Te mato así, ¿eh? Ningún problema. Pues nada, muerto. Nada. Es que te pasa por tu canal, dices, macho. ¿Dónde está el otro jugador? Está ahí, ¿no? Muy bien, haciendo el tonto, como siempre. Venga, voy a ir a por ti, ¿eh? Y no es por nada. Me estoy construyendo hacia ti cuando quieras. Me cago en... Es que... Es que este tipo de fallos, tío... Me ponen muy tenso. Bueno, y el tema de construir puentes sprintando, ya ni te digo, ¿sabes? Pero bueno, a ver, no me tires, por favor. Muchas gracias, guapo. No, 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 no. No te hagas al tonto, por favor. Da igual. Sabes, iba a ir a las buenas contigo, pero mejor te reviento. Qué fácil, por favor. Que me pongan algo más difícil, tío, que si no me aburro. Bueno, esto lo digo cuando he tenido que hacer como 5 partidas para sacarme esa partida, ¿sabes? A tope, gente. Venga. Bueno, bueno, empezamos con un hacha afilado a 1, que por lo que entiendo quita 6 de vida, que yo sepa. Bueno, perfecto, estoy preparado para dar palizas. A ver, tú, chaval, venga. Vale, a ver, espérate. Espérate que tengo que hacer puntería. Vale, perfecto, vamos. Primera kill del día. A ver, venga, ven por aquí, ven por aquí. Te voy a dar lo tuyo tú también. Venga. Uno menos. Digamos que lo que tenía este hombre no era demasiado bueno. La verdad es que la espada de afilado 2 está un poco cheta. Pero bueno, como no nos ha dado ningún espadazo, no me voy a quejar, sinceramente. Venga, a ver qué tal se nos da. Este mapa es el que empecé usando los puentes estos así rectos, así súper rápido. Es donde empezó todo, la verdad, sinceramente. O sea, cuando digo puentes rápidos, me refiero a estar sprintando mientras construyo un puente, ¿sabes? Pues la verdad es que me lo pasaba bastante bien. Venga, perfecto. Activo la explosión porque si no la gente se tira como media hora ahí campeando mientras lootea y no me interesa. Sinceramente, como no me gusta la gente que juega así, pues tampoco permito que puedan jugar así, ¿no? Bueno, este tío está muerto, perfecto. La verdad es que no sé por qué no llevaba más armadura, sinceramente. No la habrá encontrado, supongo. Aún así ha tenido tiempo de sobras. Porque mirad, nosotros, o sea, ya hemos matado. ¿Cuántos jugadores hemos matado ya? A ver, ¿3? Con este 4, ¿sabes? O sea, quiere decir, ¿ha tenido tiempo de sobras? A ver, ¿tú qué? Gracias por regalarme la partida, hombre. Vaya, espérate. Espérate, vamos a tener que saltar aquí a tope. Yo me la juego, eh, da igual. O sea, estoy a punto de ganar la partida y yo me la juego. Buen disparo, sinceramente. Pero si no me sacas la espada, pues voy a tener que ganar la partida. Bueno, pues vamos a por la siguiente. ¿Qué me dicen? Venga, a tope. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Venga, vamos a reventarlos a todos. A ver qué encontramos por aquí. Un arco. Empezamos muy, pero que muy bien, en mi opinión. Un pico. Venga, huevos. Perfecto. Pues ya podríamos ir a rushear, pero mejor me equipo mejor, porque es que conociendo a la gente... Claro, es que si yo luteo lo de un cofre y la gente va con el loot de 3, ¿sabes? Como un poco de desventaja bastante interesante. Ahora ya podemos ir a por ellos. Lo tengo bastante fácil para ganarles, sinceramente. Porque voy bastante bien, esto hay que decirlo. Somos los primeros en llegar al centro, me sorprende, porque aquí sí que suele haber gente que va a tope. Y va al centro ahí corriendo como desgraciados, pero ya veo que estos dos que tengo al lado no son el mejor ejemplo para representar este tipo de jugadores. Entonces, bueno, ese puente lo he hecho así un poco de calmas. Ha sido bastante troll eso. La verdad es que lo quería matar, pero bueno, da igual, no me llevo la kill. Este está muerto, lo tiramos al vacío. Pues lo estamos jugando bastante bien, ¿eh? Hemos empezado así de tranquis. Vamos a continuar jugando de tranquis. Nos tomamos la manzana de oro. Aquí tenemos un jugador. Le disparamos, va sin armadura. No sé qué haces con tu miserable vida, sinceramente. Uno menos. No tendrás... Vale, nada. Iba a decir, no tendrás espada de afilado uno. Nada. O sea, tal vez había venido por eso, porque se pensaba que iba chetaísimo. Pero bueno. Otro que se lleva un par de balas, ¿vale? Cuando digo balas me refiero a flechas. Y bueno, otro más que me llevo. Otra kill más que me llevo. ¿Cuántas que llevamos? ¿Tres? Más ese tío que ha muerto solo. Entonces serían cuatro. Pero bueno, da igual, tres. Y a ver. Aquí tenemos un jugador que está rusheando al otro. Muy bien hecho por tu parte. Pero bueno, estás muerto. A ver. Nos tomamos la manzana de oro, que estamos un poco tocados. Venga, te llevas flecha. Y como te vuelvas a asomar, te llevas otra, ¿eh? Te lo digo sin curiosidad. Si me dejas construir minecraft. ¿Sabía? Vamos. Bueno, flechita y salto. Venga, salto de EFE. Perfecto. Puede por ti, guapo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Reaccionas, ¿no? Vale. No pasa nada. A ver. Perfecto. Subimos por aquí. Vamos aquí a tranques. Construimos un puente. Bueno, esto está siendo demasiado... Estoy yendo demasiado tranquilo, ¿eh? Yo creo. A ver. ¿Dónde están los siguientes jugadores? Bueno, ahí veo uno. Pero... Quiero... Quiero encontrar uno que esté así un poco más cerca. Venga. Es tu día de suerte, tío. Es tu día de suerte. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Hola. ¿Qué tal, tío? ¿Reaccionas? No, no. Pues te tiro. Venga. Uno menos. Yo no sé qué le pasa a la gente que no reacciona. No sé si es que tendrán lag o pin o lo que sea. Pero nada, no hacen nada. Bueno, ahora nos quemamos los pantalones. Para ir mejor protegidos. Y, tío, lo siento. Pero es tu turno. O sea, he intentado alargar lo máximo posible tu muerte. Pero es que... Te toca. O sea, te toca. Y diréis... ¿A quién te refieres? ¿Al tío que me señale esta brújula? Que está aquí. Vaya. O sea, a ver. Lo podría haber visto sin... Sin brújula. Pero bueno. No. O no. ¿Dónde está este tío? A saber, ¿eh? Esperad. Esperad que queda el tonto de turno. A saber dónde está este tío. ¿Te imaginas que se ha bugado y está transparente y no lo vemos? Me jodería mucho, ¿eh? O está aquí. A ver, espérate. Me tengo que poner aquí encima del blog. Porque es que si no funciona... Ah, mira. Si está aquí el guapo este. Bueno, va con el efecto de poción. Vale, espérate. El efecto de poción me refiere al efecto de manzana de oro. Entonces vamos a ir con un poco más de calma. Nos tomamos nosotros una manzana de oro. El chaval se asoma. Le damos con el arco. Por mucho ángulo que coja, no le doy, ¿no? Vale, nada. Pues minamos este bloque. Y, venga, le damos duro. Me cago en todo. Justo se mueve. Venga. Ángulo perfecto. Perfecto. Cada flechazo le queda como que un corazón. Un corazón y medio de vida. Por lo que tiene que estar tocadísimo. Venga, no sé qué. Vamos por aquí el pico. Y lo siento, tío. Pero no es tu día de suerte hoy. Bueno, estás muerto. Perfecto. Un poco más, un poco más. Muy buena. Muy buena, muy buena partida. Nos hemos hecho aquí siete kills de... Así, con la calma. Y muy bien jugado por mi parte. En fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y suscribiros. Nos vemos en la próxima. Adiós.